¡Ostras! ¡Huele a muerte! ¡Igual que en el baño! Venga, vamos a la catedral Leonardo, Jake y Elena Llegan 5 segundos tarde a la clase Por favor, solo tomen asiento Bueno, el tema de hoy es aprender el por qué Estados Unidos tiene la culpa de todas las catástrofes salidas y por haber en el mundo A quien te le encanta culpar a Estados Unidos Aleluya Humano repugnante Renaguaje Sentirás mi mordida Wow, eso fue lo más homosexual que he escuchado Cuida tu lengua o te la corto Bueno, antes de empezar Profesora ¿Cuál es tu pregunta? ¿Quieres ser mi waifu? Debería buscar un botiquín Como iba diciendo, hoy se integró un nuevo estudiante a la institución Por favor, dino su nombre Por favor, dino su nombre Yo soy... Kurt Cobain ¿De dónde proviene la música? ¿De dónde proviene la música? Escóquenme ¿De cómo un malo sucede? Tenemos que hacer las circunstancias ¿No entiendes? I'm really feeling it I'm a baby 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 Hola, guapo Shhh No, no ¿Se puede saber que diablos acaba de pasar? No puede, humano arrogante ¡Yo hijo de la gran puta! ¡Súperes! La realidad supera la ficción Esa frase conforme más vivas más la vas a entender Miles de personas muy competentes han intentado buscar una respuesta que explique lógicamente estos sucesos sin ningún éxito hasta la fecha Lo que estás por ver es digno del peor de los horrores Tranquilo mi niño, todo está bien Ahora por despertarme de mi sueño húmedo estás castigado 5 meses ¡Hola, Pianola vecino! ¡Hola, Pianola vecino! ¡Hola, Pianola vecino! ¡Hola, Pianola vecino! ¡Hola, Pianola!